Saludos amigos, gracias por compartir su tiempo con nosotros, yo soy Endy García y esto es un día como hoy en la historia, hoy es 12 de febrero, estas son las efemérides. Un día como hoy en la historia pero de 1628 nace en París Charles Perron, escritor francés especialista en cuentos infantiles. Te entiendo, no es un personaje muy famoso, sin embargo sus obras sí lo son, entre ellas se encuentran Barba Azul, también La Bella Durmiente, Cenicienta, El Gato con Botas, Caperucita Roja y hasta Pulgarcito, para que veas de su grandeza. En 1809 nace en Washington DC Abraham Lincoln, político estadounidense, decimosexto presidente de los Estados Unidos y primero del Partido Republicano. Lincoln lideró los Estados Unidos durante la guerra de secesión que dio al traste con la abolición de la esclavitud en ese país, aunque esta causa le costaría la vida en 1865. En 1817 se produce la batalla de Chacabuco entre los españoles y las fuerzas del general San Martín, en la que se decidió la independencia de Chile. Justamente un año después, también un día como hoy pero de 1818 se produciría la declaración de independencia de Chile. En 1908 por primera vez se envía un mensaje de radio desde la Torre Eiffel, para que veas cómo es la vida. Concedida como una antena para ser utilizada solo durante un tiempo limitado, hoy es uno de los monumentos o el monumento más visitado del mundo. En 1931, en Tokio, tiene lugar la primera emisión deportiva del mundo a través de la televisión. Esta transmisión de un partido de béisbol que, a través de un cable, llegó al laboratorio de la Universidad de Waseda. Es la primera transmisión deportiva televisada de la historia. En 1966, en Estados Unidos, se emite por primera vez la serie televisiva Batman, con Adam West y Bird Ward. La serie fue exhibida por la cadena ABC entre 1966 y 1968, con un total de 120 episodios. En 1976 muere en Reino Unido la escritora Agatha Christie, reconocida por escribir los libros del detective ficticio Hércules Poirot. Ya en nuestra compartida isla en el 2010, un devastador terremoto de 7 grados en escala de Richter. Produce miles de muertos y heridos en Haití, además de numerosos daños materiales. Al día de hoy no se conocen las cifras exactas de las vidas que se perdieron. Estas han sido las efemérides de un día como hoy en la historia. Qué bueno compartirlas así entre amigos. Nosotros nos vemos en una próxima.